Energías renovables. Es necesario recurrir a estas alternativas para reducir las emisiones de CO2. Ahorro energético. Utilizar las luces actuales de bajo consumo. Si ahorramos electricidad, reducimos también el gasto energético para producirla. Plantar árboles. ¿Sabías que 5 árboles pueden absorber hasta una tonelada de CO2 a lo largo de su vida? Reducir el uso de vehículos. Los coches son responsables del 10% de las emisiones de CO2. Utilizar el transporte público. La bicicleta o caminar disminuirán las emisiones. Reciclar. Como curiosidad, se utiliza menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que directamente de la madera de los árboles. Reducir el uso de plástico. La fabricación del plástico implica grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Recuerda que cuidar del planeta está en nuestras manos. Juntos podemos hacer la diferencia.